Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Reporteros, historias con profundidad en todos los continentes. Nuestros reporteros de hoy nos llevan a Israel, un territorio muy joven pero ya desarrollado y cuya tierra es sagrada para las tres grandes religiones monoteístas. Pero no solo lo caracteriza que allí confluyan los fieles del cristianismo, judaísmo e islam, también está marcado por las tradiciones más arcaicas que conviven con la modernidad. El Estado de Israel celebró en mayo sus 70 años de creación y Fras 24 recorrió cinco lugares para conocer las realidades de este territorio del que frecuentemente se habla desde la perspectiva del conflicto con los palestinos. El recorrido de nuestros reporteros empezó en tierras de agricultores. ¿Qué cosechar? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué temporada? ¿Y con cuánta agua? Es lo que pone a prueba a diario el ingenio de los cultivadores. Durante el recorrido de este viaje por Israel, nuestros reporteros también estuvieron en Jerusalén. Allí conocieron de cerca las divisiones que hay incluso dentro de la misma comunidad judía. Luego pasaron a Tel Aviv, un centro reconocido internacionalmente por su desarrollo o innovación. También fueron a 80 kilómetros de Tel Aviv, a la única ciudad árabe que queda en la costa desde la guerra de 1948. La población es pobre y con una brecha profunda en desigualdades. El viaje de estos reporteros termina en Sasa, cerca a la frontera con el Líbano. Un lugar donde la gente aún conserva cenar en comunidad y donde todos dan su salario por completo a la organización que los agrupa. Para entender qué hay más allá del conflicto, Antoine Marotty y Joray Lieberman nos adentran en un diario de viaje por las tierras de Israel. La región de Árabe está ubicada en pleno desierto de Negev. Kilómetros y kilómetros sin un alma. Pero los israelíes decidieron hace mucho tiempo convertirlo en un refugio agrícola a pesar de los limitantes. En particular, la falta de agua. Cada granja puede usar cierta cantidad de agua al día y en función de eso tiene que adaptarse y decidir lo que quiere cultivar. El Centro de Investigación y de Desarrollo trata de buscar soluciones, incluso las más sorprendentes, para limitar el consumo de agua y desarrollar la producción. Mis investigaciones consisten en aprender lo que se puede hacer con agua proveniente de la producción de pescado, porque los peces, con lo que expulsan, le aportan muchos nutrientes al agua. Las heces de los peces ayudarían a producir un agua más rica para así obtener espirulina o contribuir al crecimiento de ciertas plantaciones. Esas plantas provienen de un proceso basado en piscicultura, pero produce una excelente albahaca que mi esposa usa para hacer pesto. Berenjenas, pimentones, melones, la región produce muchas frutas y verduras. Pero la competencia de nuevos países productores perjudicó a las exportaciones israelíes. Por eso, el gobierno instaló ocho centros de investigaciones como este para ayudar a que los productores se adapten. Sin embargo, la agricultura ha sido durante mucho tiempo el motor del desarrollo del país. Ahora la agricultura, los agricultores de Araba y de Israel en general, están en una encrucijada, están mirando cómo seguir con su actividad. No hay muchas alternativas en términos de trabajo en nuestra región. A pesar de todo, la mentalidad de la época de los pioneros, cuando se trataba de ocupar el país a punta de trabajo, no desapareció del todo. Tratamos de hacer crecer los cultivos y de sacarlo mejor, pero también de cuidar las fronteras con los cultivos y no construyendo barreras. Ahora vamos a Jerusalén, 200 kilómetros más al norte, donde también el clima se calienta regularmente y no solamente por las temperaturas. Jerusalén es el epicentro de las tensiones. Una ciudad sagrada para las tres grandes religiones. Israelíes y palestinos, judíos y musulmanes, deben convivir. Más allá de los clichés y de las minorías, existen otros dos mundos que se cruzan, pero no se mezclan. Los judíos laicos y los religiosos. Los mundos distintos, donde los niños no van a los mismos colegios, pero a veces se encuentran en las mismas canchas de fútbol, como durante ese entrenamiento organizado por la asociación SAF-PIUS. SAF-PIUS es una asociación sin ánimo de lucro creada después del asesinato de Isaac Rabin. Su principal objetivo es reconciliar a los judíos religiosos y a los laicos. La asociación organiza campos de verano comunes, pero sobre todo abrió escuelas donde laicos y religiosos siguen las mismas clases. También creó alianzas con 130 clubes de fútbol en el país, como aquí, en el club de Jerusalén, el Beitar, famoso por el racismo de sus seguidores. Para los judíos, cada viernes por la noche empieza el Shabbat, descanso semanal en el que no hay casi ninguna actividad. Sin embargo, es el momento en que se organizan los partidos. Los laicos juegan en Shabbat. Los religiosos quieren, pero no pueden, y eso crea un conflicto entre ellos. Israel sigue siendo un país joven al que los judíos del mundo entero llegaron en las últimas décadas con sus costumbres, sus formas de vivir y de practicar su religión. Es un país donde todavía aprenden a convivir. A menos de una hora, el ambiente es totalmente distinto. Tel Aviv ya no vive al ritmo de las religiones o del conflicto. Jóvenes de toda Europa llegan a bañarse en el mar y a disfrutar de la fiesta. Es un hecho que la gente de Tel Aviv se acuesta tarde y a veces alcoholizada, pero individuos muy talentosos trabajan desde el amanecer en las numerosas startups que se instalaron aquí. Buenos días, bienvenidos a Tel Aviv. Aquí van a ver lo que pasa realmente. Después de incubadoras, hay también aceleradores. Son programas que acogen, ayudan y financian empresas jóvenes prometedoras. Por todas esas razones, la playa, la fiesta, el ambiente joven, el clima y la ciudad ahora muy activa, el centro de Tel Aviv atrae a personas talentosas, quieren vivir acá, aprender acá, trabajar acá e ir al trabajo o en pádel. Las nuevas empresas, seleccionadas con mucho detenimiento, participan en unos programas de tres meses. Hola chicos, ¿cómo están? Algunas, como Salario, que apoya el financiamiento de empresas, se quedan después en el edificio y alquilan una oficina. Yair piensa que hubiera podido hacer crecer su empresa en otro país, pero percibe una gran diferencia con Israel. Digamos que si tenemos un problema o tratamos de contactar a alguien, en Israel solo hace falta una llamada. En otros países sería probablemente un proceso más formal y tocaría esperar un poquito más entre cada escalón de la jerarquía. Waze, Aplicación del Tráfico o Movili, fueron creadas en Israel. Más de otras 6.000 startups pululan en este país de solamente 8 millones de habitantes, que se volvió una nación de las startups. Tenemos una forma de abordar las cosas pensando, es posible, podemos hacerlo todo, ganar en todo y conquistar todo. Pero no solo se trata de innovación. Israel es un pequeño territorio. A pequeñas distancias se encuentra un universo totalmente distinto. 80 kilómetros al norte de Tel Aviv, la ciudad que nunca duerme, se encuentra una pequeña ciudad árabe que se siente abandonada por las autoridades. Buenos días, soy Genevieve. Encantada. Ya empezamos a ver una diferencia. Por ejemplo, aquí ven un andén que llega hasta dentro de Beit Hanayna. Cuando cruzan la carretera no se puede ver el andén. Aquí no hay andén para llegar hasta Girs Arzarka. Genevieve llegó de Francia para volverse israelí. Trabaja con Yuha Guest House, un hostal que ejecuta programas sociales en la ciudad. Yafar Farah dirige el Centro Mosahua, una organización que defiende los derechos de los árabes israelíes, que representan el 20% de la población. Una minoría que declara que el gobierno la abandonó. La comunidad árabe es víctima de una discriminación sistemática y del racismo. Los subsidios del gobierno a las ciudades y a los pueblos árabes han creado un desfase enorme en los servicios e incluso en la enseñanza. Tratamos de avanzar a pesar de eso y de vivir con nuestros propios recursos, sin dejarlos influenciar por lo que pasa con nuestros vecinos. Desplegamos muchos esfuerzos para existir por nuestros propios medios. Todas las ciudades árabes israelíes no son tan pobres como Girs Arzarka, pero el 50% de los árabes israelíes viven debajo del umbral de pobreza. Por fin, después de 70 años, decidieron construir una guardería. El 97% de los niños árabes no tienen guardería. Después de la guerra que siguió la independencia de Israel en 1948, Shiza Arzarka es la única ciudad árabe a orillas del mar. Muchas otras fueron parcialmente o totalmente desocupadas. Sin embargo, este pequeño puerto pesquero quiere salir adelante y aspira al mismo nivel de vida que el resto del país. En las tierras también, ciudades palestinas fueron desocupadas o destruidas en 1948, como aquí, en el extremo norte del país. Ese kibbutz de Sasa fue construido en 1949 sobre las ruinas de un pueblo palestino, cuya población fue desplazada a la fuerza. Buenos días, soy Johnny. Johnny es secretario general de Sasa. Se privatizó la mayoría de los 300 kibbutz del país y ya lo único que queda es el nombre. Pero Sasa optó por otro camino. Sasa es un kibbutz tradicional, es decir que todavía tiene todas las características de una cooperativa kibbutz. Por esa razón, todos los habitantes entregan la totalidad de sus sueldos a la comunidad. Esperamos que cada uno aporte tanto como pueda y a cambio tiene como satisfacer sus necesidades. La razón por la cual algunos kibbutz cambiarán su forma de vida es porque, de manera general, cuando alguien aporta más, quiere recibir más. Me imagino que algún día estaremos entre esas dos formas de vida. Mientras llega un posible cambio en Sasa, los habitantes casi no tienen que pagar nada y todos participan en la vida comunitaria. Raúl fue dirigente principal del kibbutz. Esta noche, aunque esté oficialmente pensionado, sirve la comida a todos. Para nosotros es totalmente normal. Es así, como puede ver, todos ellos vinieron, estaban en casa. Los vamos a atender, la próxima semana será otra persona. Aunque el sitio sea uno de los pocos kibbutz que todavía funciona a la antigua, con un comedor comunitario, entre otras cosas, Raúl está convencido que la tendencia puede dar un vuelco. Hasta los kibbutz, que cambiaron su estilo de vida, tratan de volver al comedor comunitario y celebrar fiestas juntos, pero se necesita algún tiempo. Sasa casi vive en su burbuja. Pero a varios centenares de metros apenas, la frontera con el Líbano es el recuerdo de que la amenaza de un conflicto sigue. Durante la guerra del 2006, el kibbutz tuvo que ser evacuado. Bueno, una guerra con el Líbano está en la mente de la gente de aquí. Cualquiera que viva en la región sabe que ocurrirá probablemente algún día. Entonces, uno trata de no pensar tanto en ello, porque si no, no estaría viviendo aquí. 70 años después de su creación, Israel tiene una cara totalmente distinta. Aunque el kibbutz al estilo socialista ya no esté de moda, Sasa sigue poblada por sus más convencidos defensores. Que no dejarían su comunidad por nada del mundo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros, hoy desde el Estado de Israel. Recuerde que si quiere repetir esta emisión, no duden en ingresar a nuestra página web, trans24.com. Siga con nuestra programación. Justo. ��는 بين ideas. Adiós. 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 Adiós.